Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo López. Trabajo en .exe consultores. Desarrollamos para el ambiente web. Winning Smart Revice. Trabajamos en base a patterns, extensiones, user controls y un montón de lógica que ya tenemos integrada dentro del package. Bueno, hoy vamos a hablar del proceso de unificación de dos bases de conocimiento que venían de la versión 9 y que las importamos a la versión de Genesys X Evolution 3 con módulos. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar. Se va a hablar de la arquitectura original para que sepan en qué contextos estamos parados en ese momento a la hora de decidir migrar. Porque no es simplemente decidir migrar, sino hay que ver si la arquitectura realmente corresponde y, bueno, se puede generar un camino viable a la integración. Los factores determinantes para llegar a cabo la migración, que fue lo que dije recién. Bueno, los pasos de este proceso que tomamos, bueno, lo que hubo que hacer y lo que corresponde no hacer prácticamente. Y, bueno, los problemas y las soluciones con las cuales nos encontramos durante ese proceso. Bueno, la arquitectura del sistema se integraba de esta manera. Nosotros teníamos un sistema que estaba integrado por dos grandes módulos que se encontraban en bases de conocimientos separadas. Bueno, esta es la realidad del universo de los objetos que teníamos en una base de conocimiento que se llamaba gestión comercial y financiero contable, en donde también conteníamos objetos dentro de un núcleo. Esa unión que se ve ahí son los objetos propiamente dichos de Pekitul, que son los que tenía la lógica para que el desarrollo sea más fácil. Bueno, en realidad teníamos objetos duplicados, que eran dos bases de conocimiento duplicadas. El tema es que nosotros ofrecemos al usuario también la posibilidad de extender la lógica de estos objetos. Y, bueno, ofrecemos también, por ejemplo, procedimientos en donde uno tiene que establecer cierta lógica para que el comportamiento sea el que uno quiere. Y, bueno, uno de los factores que también hay que determinar en estos procesos es ver cuáles son los objetos que después nos conviene tener consolidados en nuestra base de conocimiento, ¿no? Porque puede darse que hay una evolución y pareja a estos objetos a lo largo del desarrollo. Más porque son dos bases de conocimiento distintas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la categorización que tenemos nosotros con respecto a los tamaños de las arquitecturas. Bueno, consideramos de pequeño porte aquellas arquitecturas que dentro del universo en la base de conocimiento posean alrededor de 1.000 objetos. Para este caso, nosotros trabajamos con dos bases de conocimiento que poseían entre 4.000 y 4.500 objetos. Por lo tanto, era de mediano porte. Fue uno de los factores determinantes también. Porque si vamos al caso, digo, y queremos consolidar dos bases de conocimiento en una sola y tenemos o varias bases de conocimiento con un mediano porte o tenemos bases de conocimiento con muchos objetos, digo, después hay que ver si realmente nos conviene, porque puede darse el caso que uno también después quiera hacer un reunión y tiene que ver, viste, que el tiempo que lleva si realmente conviene tener toda esa integración junta. Bueno, respecto a la arquitectura del sistema, la arquitectura operativa, bueno, eran dos bases de conocimiento, por lo tanto, teníamos dos web apps, teníamos dos bases de datos y una web session emulada. ¿Qué era lo que se hacía con la web session emulada? Bueno, en un principio se trabajó de esta manera porque lo que quería hacerse era estar roguiado en cualquiera de sus dos partes, o sea, si entramos con el módulo de FICO, roguiarse, y que luego cuando uno se pasara con las sesiones de menú, que nuevamente no nos apareciera el mismo lo mismo. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Bueno, tenemos dos bases de conocimiento de mediante corte, objetos redundantes considerados en el núcleo común, que eran lo que hablan de las PXTools, dos web apps, dos bases de datos, y bueno, la lógica de seguridad que simulaba, que era la web session que vimos recién. Bueno, ¿qué motivó el cliente a migrar? Porque la arquitectura estaba bien, el sistema hace años que viene funcionando, un sistema que estaba en la versión 9, la arquitectura es correcta, no vamos a decir que la arquitectura estaba mal, en ese momento posiblemente el GeneXus no soportaba tanta cantidad de objetos juntos, ¿no? Digo, estamos hablando del caso que iba a tener una cantidad de 9000 objetos prácticamente, ¿no? Bueno, el tema con el cual el cliente decidió migrar, bueno, por un lado, digo, evitar la mantenibilidad de la resonancia de los objetos en núcleo. O sea, estábamos hablando recién que podía llegar a darse el caso de tener objetos funcionados de diferente manera, al que ser una base de conocimiento, ¿no? Bueno, entonces entre los programadores de diferentes grupos tenían que estarse pasando la data de qué se modificó, qué no, y bueno, estábamos hablando que dentro de todo, a pesar de ser base de conocimiento de media no importa, digo, ya tenían 4.000 y 4.500 objetos. No solo hay que tener en cuenta los objetos de la realidad, sino que llegué a la actitud para decirme, mirá, me fijé lógica que también te puede llegar a servir a vos, ¿no? Bueno, uno de esos fue uno de los factores determinantes. Simplificar el manejo de la seguridad. No solo el manejo de la seguridad, sino también el tema de hacer un merge de esas web apps, hacer un merge de la base de datos y contener todo en una misma arquitectura. Era un ekranquismo adicional. Pero ahora, ¿qué era lo realmente importante para el cliente? El cliente penal, ¿qué era lo que iba a ver? Bueno, Nosotros íbamos a imponer un tiempo en el Merge de esas dos bases de conocimientos, pero ¿qué íbamos a dar de valor agregado ahí? Y bueno, un poco fue evolucionar la estética visual. En ese momento, se trabajaba con una estética visual de Tech Tools, de la versión de GeneXus 9, que no es la misma que tenemos ahora. Ahora ofrecemos un conjunto de funcionalidades basadas en la GXUI, más una estética un poco más adaptada a los tipos de correnos hoy. Es un atractivo extra y la verdad fue uno de los puntos más determinados a la hora de decidir migrar. Bueno, ¿dónde nos encontramos en el momento de tomar la decisión con el cliente? Con GeneXus en estado beta. Un arma de doble filo, en realidad. Sabíamos que la funcionalidad de todos nos encontraba un poco verde, tenía algunos bordes afilados. Pero también sabíamos que GeneXus estaba tratando de resolver los problemas de la manera más rápida porque estaban trabajando sobre el alquilí cándida. Ellos querían solucionar todo el problema que se presentaba en el momento con respecto a módulos. Dijeron, bueno, de manera de que nos podían aprovechar esa necesidad, que hablaban directamente con la gente de Artec, encontraron en contacto directo y en investigación con la gente de soporte. Bueno, la gente de soporte en realidad se mostró bastante interesada, nos dieron una mano enorme, solucionamos los problemas que debes solucionar con respecto a los módulos que se los voy a presentar a continuación. Bueno, la receta del proceso de migración, como no se puede ser bien más de esta manera. Bueno, les voy a presentar la primera metodología, la incorrecta, la que comenzamos en un principio y, bueno, en realidad teníamos dos metodologías con lo cual descartamos esto y seguimos en el plan B. La primera metodología que utilizamos fue generar un exporto de todos los objetos del universo de la base de conocimiento de las versiones 9 para luego importar hacia el ExoC que se volvió en 3. Bueno, este proceso, les cuento que nos dio una serie de problemas, conversiones del tipo de datos. En realidad, la vimos por descartar, porque era una serie de grandes problemas. Entonces, dijimos, por este lado no va la cosa. ¿Cuál fue la correcta y la deficiente? Bueno, la metodología 2, que fue abrir esta base de conocimiento con el Nexus X Evolution 3. Ustedes van a decir, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, posiblemente el Nexus X Evolution 3 considera que ahora la apertura de la base de conocimiento tiene más afín el tema de la conversión de los tipos de objetos. Sabe que está trabajando con una base que viene de otra versión y se encarga de reconvertir todos esos objetos y llevándolos a los estándares de la X Evolution 3. Fue un paso que, sin embargo, nos dio problemas, fueron más fáciles de solventar. Estaban problemas también de reconversión del tipo de datos, algunas propiedades, otras que no combinaban con los nuevos objetos. Y bueno, algunos objetos que tampoco, por así decirlo, no estaban de existir en esta versión. Se tuvo que tener en cuenta ese tipo de factores con los que trabajamos para agradecer, bueno, hace un momento, sorteando todos esos valores, llegamos a un estado estable, digamos, de la base de conocimiento. Bueno, ¿qué nos damos con esto? Una vez convertidas las dos bases de conocimiento, bueno, teníamos dos bases de conocimiento convertidas a la X Evolution 3, con los estándares de la X Evolution 3, los objetos de la X Evolution 3, todas las propiedades, y bueno, teníamos que utilizar una de esas dos bases como holding. Hay que decir que íbamos a utilizar una de esas dos bases como holding, íbamos a tener una en donde íbamos a integrar todos los objetos de la otra. La otra, íbamos a eliminarla posteriormente. La idea era hacer un merge de esa estructura y bueno, y va a crear una sola base de conocimientos, en fin. Bueno, como paso uno, esta es mi otra receta. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? O sea, tomamos una metodología, reconocer aquellos objetos que teníamos redundantes en el núcleo, la justicidad de los objetos, con cuándo nos íbamos a quedar, con cuáles no. Y bueno, especialmente tuvimos que tener cuidado con los SDTs, después les voy a explicar los objetos. Pero tuvimos que reconectar toda esta serie de objetos, digamos, para no incurrir nuevamente en esa redundancia. En realidad, suscitó un problema que nosotros no contemplamos ahí. En él, en él, se lo redundó a los objetos a la hora de generar la migración. Sucede que GeneXus reconoce internamente estos objetos que ya tienen un GUI-ID, que es un identificador único que le da al objeto. Este GUI-ID se conforma en tres propiedades. La primera es el nombre, el tipo de objeto y de dónde proviene, de qué cabello proviene. Y la tercera es la que nosotros tenemos diferente. Entonces, a la hora de migrar y de hacer un edge de esos tipos de objetos, GeneXus reconoció que eran objetos distintos. y como fue una importación masiva, fue objetos que realmente nosotros no pudimos sacar y quedaron multiplicados dentro de nuestra cadena. Otra de las cuestiones que tuvimos que tener en cuenta, y bueno, son las equivalencias en importaciones de estructuras con respecto a las transacciones, ¿no? Porque si bien el núcleo comprende los cimientos SET o el PALE, también comprendes con las transacciones. Y bueno, ¿qué pasaba cuando? ¿Qué iba a suceder si teníamos transacciones con mismos nombres, iguales, pero con distintos campos? Más campos, menos campos, campos modificados. Posiblemente, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, iba a dar un error y iba a dar un error en tiempo de ejecución. Y iba a pasar por poner algo en el compilado donde iba a dar problema a la hora de llamar a esa opción de menu que refiriera a la transacción o a aquella opción dentro de un insert, o lo que sea, y iba a decir, mirá, a la tabla que estás apuntando no es la misma que yo tengo definida acá. ¿Verdad? Bueno, de esto hay que tener mucho cuidado, más porque estamos trabajando con la base de datos. Bueno, otra de las cuestiones que hay que considerar, nosotros trabajamos en base a patterns. Prácticamente no hacemos nada de manejo de objetos que le hechos a no ser procedimientos, o sea, algún S&P, o sea, los primitivos. Trabajamos todo en base a patterns. Los patterns, digamos, solucionan nuestras necesidades a la hora de implementar el sistema. Hoy en día tenemos ocho patterns distintos, prácticamente abarcamos todas las soluciones que necesitemos. Añadido esto tenemos el user control, que ya dijimos, tenemos los módulos que integran lógica pre-programada y que da la facilidad al usuario de integrar y adoptar nuevos datos para que esta misma lógica los maneje. Y bueno, pero había que tener también en consideración la importación de patterns. ¿Por qué? Porque en Nexus 9 manejaban los patterns de manera digital como se manejan ahora. Ahora se comprende dentro de una base de conocimiento. Pero antes estaban aparte. Se encontraban sobre una carpetita en el estilo XCNN y bueno, que Nexus Affect tiene la opción de poder importar estos patterns. Lo vamos a buscar. Bueno, ahí hablamos un poco de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Ahora les vamos a hablar de los problemas y las soluciones que se tomaron a raíz de esto. Bueno, las dispositivas no se le importan. Bueno, en Nexus 10 no es una opción, una opción denominada import, de pattern instance, que lo que se encarga de hacer es importar todas aquellas instancias de pattern que vengan y me venía de una versión con la nueva. El tema que en ese momento, cuando nosotros decidimos migrar, no habían contemplado el tema de que ahora tenemos módulos. Nosotros ya teníamos movidos aquellos objetos del universo dentro de módulos. Tenemos el módulo Ficor y el módulo XC. ¿Cuál fue el problema? Cuando nosotros hicimos importar las instancias de patterns se van a importar en el módulo de raíz de ruta. Entonces aquellos patterns que son hijos de algún objeto de Nexus como lo son el movimiento de la transacción, el report del procedur, el parámetro de respuesta del procedur, y van a quedar en el módulo. Hacer ese movimiento más implicaba no solo generar el dinamismo nuevamente sobre los objetos ya generados previamente por el pata, sino que también teníamos que decirle a qué padre va él. La solución para esto nos dio Artec en una opción más que añadeó al import pattern instance en donde se le especifica el módulo donde lo queríamos importar. Entonces, una vez importado al módulo, el pattern ya sabía sobre qué padre tenía que trabajar pero no solucionaba la calidad del dinamismo, sino que por lo menos ya quedaba gozado correctamente de actuar donde iba, donde un principio había sido definido. Bueno, con respecto a la duplicidad de objetos que hablamos hoy, el tema realmente lo que complica no es la duplicidad, sino la cantidad de referencias que se posee en cada uno de estos objetos. Como ya dijimos, son objetos de núcleo que están llamados por muchos datos. Están llamados mediante un foro, un UDP, están pasados por parámetros. Muchos objetos, y donde hay casos de un procedimiento común que tenemos en Peload Contest que se encarga de cargar los datos del usuario. Y bueno, en Peload Contest lo que se hace se establece por ejemplo un procedimiento en donde carga un SET y este SET tiene los datos del usuario bloqueado y bueno, como para saber, yo qué sé, para hacer una auditoría de ese sistema por ejemplo, un anito de tal hizo modificación sobre esta línea. Es un ejemplo común. ¿Qué pasa con el SET que les dije hoy? Con el tema de la multiplicidad y con respecto a los dos módulos que ahora estamos teniendo sobre el universo de nuestra base, resulta que los módulos, la tecnología de los módulos agrega internamente el NEM Space, el nombre de espacios sobre las clases generadas a nivel alto. y que en esto también uno se va a dar cuenta que cuando trabaja dos módulos ya los SET dejan de llamarse SET1, por ejemplo, pasa a llamarse FICO.SET1. Bueno, pero ¿qué pasa a nivel bajo? ¿Qué pasa? Que si un módulo estaba tratando de recibir un SET y con el otro módulo le estamos mandando un otro SET, ¿no? Que tiene el FICO.SET1 estaba tratando de recibir y estaba mandando FICO.SET1 internamente por limitantes del lenguaje esto va a dar complicaciones. Bueno, había que decir ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder horas hombres, recursos tratando de modificar todas estas referencias? Posiblemente incumplir en errores porque a veces se lo pasa por alto y era mucha cantidad de objetos, ¿no? Nadie certifica de que uno le cola 100% en el trabajo hecho en estos casos, ¿no? Sin embargo, seguro es un trabajo mecánico, ¿no? Pero no por eso quiere decir que no vaya a quedar bien. Y bueno, el problema fue también dado por el tema de las referencias que conteníamos mucha cantidad de referencias, había un montón de objetos referenciados como muchos otros. Bueno, en realidad lo que hicimos fue, que se debería mostrar en la pantalla, fue una extensión porque la principia de nosotros es trabajar mediante automatismos y tratar de automatizar todo aquello en donde vemos un patrón, todo aquello que puede llegar a ser monótono y que pueda llegar a incurrir en un error, es tratar de ofrecer al usuario medios para que se solucionen de la forma más sencilla, menos rebuscada y con una mayor fiabilidad posible. ¿Qué hicimos acá? Bueno, en realidad tenemos una extensión llamada ChangeObject Preferences que lo que hace es, bueno, yo le indico cuál es el objeto que tengo duplicado, el tipo se encarga de buscar todas las duplicidades a nivel de todos los módulos y decir, mirá, estos objetos que están referenciando a ti, yo voy a cambiar todas esas referencias a nivel de variables, a nivel de source, a nivel de rules, a nivel de cultura de SET, en el caso de que fue un SET lo que se está referenciando y mudar estas referencias que teníamos acá hacia estas referencias que tenemos ahora acá. Bueno, la idea fue que se hiciera masivamente, eso nos dio una gran solución, estuvimos trabajando también un poco con investigación con el soporte de ARTEC porque fue que nos pasó la aposta de cómo modificar por ejemplo a nivel cultural de SET lo que no es cosa sencilla y bueno, tenemos que saber qué métodos incurrir, qué métodos llamar, de qué manera tratar la información para que quede persistente de esa manera después. Eso fue con respecto a las referencias que usaban que teníamos, con respecto a respecto a la pérdida dinamismo, lo que podíamos hacer era aplicar cada uno de los patterns que ya teníamos de manera manual, pero si seguimos la filosofía anterior estamos en incordancia, entonces decidimos también crear una extensión llamada Ply Deport Instance la cual uno le especifica qué tipo de pattern quiere aplicar masivamente, también se encarga de buscar todos estos patterns del mismo tipo y hacer una play masivo, forzar una aplicación, es lo mismo que cuando hacemos VIEW, Apply Deport, for all parts, bueno, eso es lo que se encarga de hacer esta extensión. Entonces, bueno, ya teníamos las instancias, ya teníamos los patterns, ya teníamos los objetos con su dinamismo y bueno, ahora nos queda mostrar los brees pantallazos de de nada, no se ve nada no. Bien. Bueno, lamentablemente no lo voy a poder mostrar y voy a mostrar un poco de la estética vieja de GCI. Bueno, aquella estética tenía en su momento solamente la grilla standard, no tenía no tenía áreas colapsables porque la GQI agrega un elemento llamado layout. En realidad lo que hace es utilizar áreas norte, sur, este, oeste, centro para establecer nuestros elementos. Bueno, la GQI también agrega la grilla con columnas colapsables, columnas que se mueven de lugar, cambian de tamaño, chiches que le damos al usuario para aumentar la user experience. Otra de las cuestiones que también salió en nuestra nueva versión fue el tema del autodimensionado de esta ley out. si bien GQI ofrece un layout donde uno puede poner los contenidos dependiendo de la área, no se adaptan dependiendo de la cantidad de elementos que nosotros tenemos establecidos en el patrón. Nosotros tenemos declarados tres filtros, anteriormente había que ir clasificable al área del layout a donde pertenecían, qué tamaño le íbamos a predefinir para que abarcar esos tres filtros, o no los inviera, o no los mostrar de mano, porque así le dábamos al usuario en la vista correspondiente a acuerdo del tamaño que teníamos. Bueno, eso lo automatizamos. Eso lo automatizamos, entonces ahora simplemente el hecho es aplicar patrón. Tenemos un conjunto de téneles que también se pueden modificar, pero que hasta el día de hoy ya los equipizamos, generalmente el menú sobre la barra lateral izquierda, los botonachos arriba, que antes venían inspecidos dentro de la grilla como el modificar y el eliminar, pero que ahora damos la posibilidad de poder seguir estableciéndolos ahí, colocamos arriba también. Y bueno, son funcionalidades que como les digo aumentan el uso de píles, la comodidad, la flexibilidad, y bueno, eso fue lo que el cliente digamos, vio a la hora de generar la integración de este sistema. ¿Está? Bueno, para concluir, hablamos del paso de la importación de dos bases de venida de la web, hay que tener esa consideración de la arquitectura, no aplica a todos los casos, hay que ver si realmente corresponde el tamaño del universo de los datos que tenemos en el proyecto de la base de conocimientos, corresponde la arquitectura, en este caso lo estamos matando varios más preventivos, ya dejamos de un lado de sellos, dejamos de utilizar una tabla como buffer para verificar la validez del usuario, dejamos de utilizar dos bases de datos, dejamos de mantener objetos redundantes. Bueno, ¿qué podemos hacer en el limpio de esto? Bueno, si bien no hay un gran trabajo en el que crear las extensiones, un gran trabajo de investigación con respecto por la parte de soporte de Artec para llevar a cabo nuestros fines, el verdadero objetivo de esto que nos propusimos en el principio fue generar la migración sin implicar más líneas de código que las que ya teníamos dentro del GENEXO. No hubo más líneas de código que las que ya teníamos en el sistema original. Es más, se limpiaran objetos que ya no tenían uso como los datos vivos, pero nosotros íntegramente mudábamos ese sistema sin modificar el material. Bueno, muchas gracias. Gracias.